El que debe desempeñar cada miembro del equipo que atiende el llamado. El coordinador. Este rol lo asume el médico que atiende la emergencia. Debe posicionarse al lado derecho de Maribel o de frente a la región perineal. Verificar y diagnosticar. Le corresponde enterarse rápidamente de la situación para así determinar el grado del choque hemorrágico. Iniciar tratamiento. Una vez establecido el grado de choque, el coordinador debe informarlo al equipo e iniciar tratamiento. Preparamos 1110 unidades de 500 de solución conmigo a 120 centímetros por hora en dos o dos horas. Evacuar vejiga. Además de establecer la causa, debe verificar el gasto urinario por medio del cateterismo vesical. El coordinador debe ser relevado en el masaje uterino mientras realiza el procedimiento. Descartar otras causas. En el posparto, es importante que el médico coordinador descarte otras causas de hemorragia. Basado en el protocolo de las 4 T's, previo a la revisión, use analgésico. Protocolo de las 4 T's. Tono. Atonía uterina. Representa el 70% de los casos. Garantice masaje uterino continuo. Si no mejora, realice masaje bimanual. Aplique medicamentos. Trauma. Trauma del canal del parto. Representa el 20% de los casos. Realice revisión del canal del parto. Repare los desgarros. Tejido. Retención de placenta, membranas o fragmentos. Representa el 10% de los casos. Trombina. Trastornos de la coagulación. Representa menos del 1% de las causas de hemorragia posparto. Solicite pruebas de coagulación. Corrija con plasma fresco. Crío precipitado y plaquetas según sea necesario. Crío precipitado y plaquetas según sea necesario. Asistente 1. Vamos a colaborar. Ese es el tema porque está perdiendo sangre. Puede ser asumido tanto por médicos como por enfermeras. Debe posicionarse a la cabecera del paciente. Establece contacto amable y tranquilizante. Le interroga acerca de sus antecedentes y le explica lo que se va a realizar. Inicia el suministro de oxígeno por un sistema de alto volumen como Venturic o máscara de reinhalación. Con esta máscara de oxígeno, esté tranquila, todo va a ser muy bien. Evitar hipotermia. Es importante abrigar a Maribel para conservar y mantener la temperatura corporal. Toma y registro de signos vitales. Bueno Maribel, vamos a tomarle los signos vitales. Ese es un tensiómetro que se va a quedar con el puesto mientras dura todo este proceso. Debe tomar signos vitales, pulso, temperatura y presión arterial y registrarlos en la hoja de seguimiento del código rojo. Durante la emergencia, es importante que los miembros del equipo usen la técnica de chequeo cruzado. Doctor, le informo los signos vitales de Maribel. La presión arterial es de 70-40. El pulso es de 110 por minuto. Presión arterial 70-40, pulso 110 por minuto. Está agitada, la piel está fría, la noto pálida. Está respirando 25 veces por minuto. La saturación es de 95% con el vento y el 50%. Piel fría, pálida, respiración 25 por minuto, saturando 95 con el 20 y el 50. El corazón y los pulmones están normales. Muy bien, entonces tenemos con esta información un choque hipoelémico modelado. Vamos a llevarnos a una meta terapéutica de 6,000 centímetros. Lina, por favor. Esta medida permite verificar que la información fue debidamente captada y disminuye la posibilidad de error en la comunicación. Doctor, estoy dispuesto a colaborarle para la revisión del canal. Debe colaborar con el coordinador en la realización de los procedimientos, si así es requerido. Gracias por ver el video. Asistente 2 Este rol será asignado a aquella persona con mayor habilidad para canalizar venas. Se ubica al lado izquierdo de Maribel. Debe verificar y garantizar dos accesos venosos con catéteres de buen calibre, de preferencia 14 o 16. Tomar muestras para laboratorio y entregarlas al circulante con las respectivas órdenes. Suministrar líquidos y medicamentos según indicación del coordinador. Debe verificar y garantizar dos accesos venosos con catéteres de buen calibre. Circulante. Sus funciones están encaminadas a facilitar y asistir la labor de los demás miembros del equipo de atención. Por lo tanto, no tiene una ubicación específica. Es el encargado del calentamiento de los líquidos a 39 grados centígrados para el control de la temperatura corporal. Siguiendo la técnica de chequeo cruzado, debe informar al laboratorio para envío de muestras y reserva de dos unidades, glóbulos rojos o negativo o en su defecto o positivo. En ese momento tenemos una paciente, Maribel, de 24 años, se encuentra en código rojo, choque moderado. Perfecto, 24 años, Maribel. Enviaremos tres muestras para procesar y reserva de dos unidades, de glóbulos rojos o negativos. Choque moderado en código rojo activado. Me vas a mandar las muestras en tres tubos para procesamiento. Y te voy a reservar dos unidades de glóbulos rojos o negativo. Perfecto. Sí, doctor. Muchas gracias. Llamar a la unidad encargada del transporte, especificando las condiciones de Maribel y los requerimientos para el traslado. En caso de necesitar remisión, el circulante debe llamar al centro encargado de esta operación, identificar la paciente con sus datos y dar a conocer su estado actual. El circulante establecerá contacto con la familia e informará de una manera cálida y clara sobre la situación. Esta información será definida por el coordinador. La señora que está asistiendo a la señora Maribel. El médico que la está atendiendo en este momento dice que la señora ha perdido mucha sangre porque el útero no se contrajo adecuadamente después del parto. La están estabilizando con líquidos y con medicamentos. Señorita, y eso es muy grave. La situación es delicada, pero le solicitamos que estén acá por si hay que trasladarla a otro centro de mayor complejidad. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para garantizarle la salud a la señora Maribel. De 20 a 60 minutos. En caso de choque grave o choque moderado en el que no se ha podido controlar el sangrado, se debe iniciar la administración de las primeras dos unidades de glóbulos rojos o negativos en los primeros 20 minutos. Perfecto, doctor. Verifico y iniciamos la transmisión de dos unidades de glóbulos rojos. Luego de 20 minutos de atención del código rojo, valore la condición de Maribel. Doctor, le informo que ya llevamos 24 minutos de activación del código rojo. La presión arterial de Maribel es de 90 a 70, tiene un pulso de 100 y está respirando 20 veces por minuto. Muy bien, tenemos una paciente con presión arterial 90 a 70. Aunque Maribel se encuentre en mejores condiciones, debe continuar en observación y vigilancia, estricta y monitorizada. El paciente evolucionando bien, saliendo de su choque moderado a choque leve en ese momento, debemos continuar con la vigilancia del tono uterino del sangrado, la infusión de líquidos a 150 centímetros por hora. Recuerde mantener la infusión de oxitocina y los líquidos después de la recuperación. Gracias a la coordinación del equipo de trabajo y las medidas realizadas, Maribel ha recuperado su estado de salud. Ahora, Maribel, su hijo y su familia están bien. Maribel, su hijo y su familia están bien. Maribel, su hijo y su familia están bien.